qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el huerto de las ranas hoy tengo que presentaros a un nuevo ser en el huerto por detrás es verdad que está un poco huevado pero más de uno tiene la cabeza así así que bastante realista este es el nuevo espantapájaro del huerto nuestro nuevo amigo twister el que nos va a defender de los pájaros el que ya de hecho nos defiende de los pájaros estaban minúsculos 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 y fue mira fijaros en este que está un poco más grandecito este ha crecido desde el momento en el que puse a twister tiene su brazo tiene su arma su arma letal vale no es un recogedor roto que estuviese en el huerto por ahí tirado durante tres años no es un arma letal esto es un arma letal y esto de aquí parece plástico pero en realidad el metal este es el acero que lleva los ciber track de tesla y a mí me gusta mucho me parece muy gracioso la verdad muy gracioso o igual demasiado tenebroso por eso me parece gracioso porque es tenebroso las cosas como son bueno amigos y os voy a contar cómo ha hecho el espantapájaro o cómo se ha hecho el espantapájaro más bien porque a ver lo cierto es que yo quería hacer un espantapájaro y me puse a intentar hacerlo y lo primero que intenté hacer fue la cabeza vale pero cuando estaba haciendo la cabeza que era un poco patatera era algo diferente a esto viene mi hermano y me dice no 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 hagas eso así y espérate porque tengo ahí una bola tengo una pelota de plástico y con eso puedes darle la forma a la cabeza y vas poniendo papel de periódico y cola y vas a formar una masa buena hueca que va a ser menos pesada y va a aguantar más porque la cola con el papel de periódico pues al final se vuelve como cartón piedra y eso es lo que tiene aquí el twister en la cabeza y y bueno ya veis que tiene hasta la forma de la nariz tiene cejas tiene los ojos la boca bueno tocaba hacer la nariz y tocaba hacer las cejas y esto también fue idea de mi hermano vale mi hermano para que no lo sepa es artista y entonces se puso y hizo la la primera forma que tiene la nariz y la primera ceja y me dejó el modelo para que yo continúe haciendo la segunda ceja y terminase la nariz así lo hice era bastante sencillito porque ya me he puesto él como la base para poder hacerlo y se quedó bastante bien porque le pusimos también un papel de folio justo en la parte frontal y eso hacía que se compactase mejor y que se quedase bien la forma luego llegó un amigo y me dice que ojos le vas a poner y yo tenía preparado unos ojos con papel de aluminio que eran bastante hinchos le hice una forma como medio triangular y bueno eso se iba a quedar fatal entonces él cogió y dice bueno pues te pinto unos ojos entonces se basó en un personaje que a ver si lo adivináis el personaje que es por la forma de los ojos que tiene es un personaje bastante recurrente bastante típico en las películas de miedo y tal a ver si a quien lo acierta entonces pues eso le hizo los ojos y ya veis el resultado está bastante guapo y luego aquí en la parte de abajo la idea era algo diferente porque quería ponerle por aquí unas cuerdas quería tener unas cuerdas y al final desistí en la idea empecé a quitar cobertura de la bola para intentar crear aquí un hueco pero al final desistí y lo pinté así en negro le puse unos dientes que ya veis los dientes que tiene putrefactos y dije bueno así se va a quedar así se va a quedar perfecto la verdad y no le puse las cuerdas porque dije bueno en el momento en el que llueva seis filtraciones esto que de por sí ya es sensible a la lluvia pues no le voy a hacer aquí una filtración que encima pues la humedad pues va a entrar más y en fin si llueve pues se va a deshacer entonces es una espantapájaros un poco para la galería y para el recuerdo de momento en Murcia como no llueve pues aquí sigue y es perfecto en el momento en el que llueva esto seguramente sea esa entonces cogeré una talega cogiendo un cojino lo que sea le pongo una talega y le hago la forma así redondita de la cabeza y ya está y para adelante y luego para construirlo pues más de lo mismo yo que intento hacer las cosas por mí mismo y eso van apareciendo personas alrededor mía y me van diciendo lo que tengo que hacer lo que lo que debería hacer y en fin pues si es que si tienen buenas ideas como no los voy a escuchar para mí esa manga larga vale venga la caña la caña a ver la caña hay que calcular que sea mete la caña ya por las mangas mete la caña que mete la caña ahora se corta es más pequeño que yo y hay que coger esta medida un poco menos la caña mete la camisa por ahí pero que hay que ponerla por detrás chacho cállate un poco bueno vale si también vale cortate un trocito y átalo aquí átalo aquí átalo que bañen hay dale un respaldo para allí por acá dale para allá para arriba para arriba y esto es como un mismo un mismo un mismo uno tiene más que hacerle un bujero aquí y un bujero aquí así está bien sabe esa es la altura de una persona déjalo está en la altura de una persona ahora apróchalo aquí déjalo 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 ahora métele algo por aquí de grosa por aquí para que se lo tenga entre 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 vale 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 ahora esto tiene que meterlo por acá para este lado tiene que meterle aquí 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 por otro lado lo primero antes lo mete y bueno ya con el paso de los días pues así es como ha ido quedando las ramitas estas pues cada día van cambiando porque por ejemplo llego al huerto un día o un día cualquiera y está la rama en el suelo porque los pájaros se posan aquí los pájaros intentan quitarle el sombrero al twister le tiran la otra le tiran la guadaña los pájaros no se están quietos porque en realidad sí que supone un porque en realidad sí que da miedo sí que les da miedo y y y